¿Qué es el Departamento de Regulación y Control? ¿Qué es el Departamento de Regulación y Control? Enfermeras que no tienen la credencia académica de la mejor manera porque a pesar de que hay acuerdos gubernativos y decretos no han obtenido esta regulación, esa nivelación. Pero voy a dar uso de la palabra a un director de una escuela de enfermeras para que él pueda explicar con mayor cariño el tema. Por favor. Muy buenos días, señores diputados. Señor Ministro, es un honor estar con ustedes. El inconveniente que estoy viendo es que se ha dejado de hacer lo que es la acreditación y entrega de lo que es el respectivo aval a lo que son los enfermeros y enfermeras privados. En este caso, en el año 2009, fue cretado un acuerdo ministerial. Aquí lo tengo. Aquí está. Y de ahí tengo el otro también que es el... Donde también ahí nos habla a nosotros de que todas las personas... Es un acuerdo ministerial, es el 1608-2009. Donde ahí nos dice que hay varias categorías en las cuales el ministerio tiene que darle y no debiendo despreciar a nadie por su conocimiento. Entonces, aquí nos habla las categorías en las cuales... Y estas leyes fueron decretadas en el diario de Centroamérica. Entonces, yo aquí las tengo. La verdad, el caso nos da lástima a nosotros porque están hablando. Es algo muy concreto. Realmente, nosotros en este caso lo que buscamos es que, por favor, en Guatemala hay mucho recurso humano. Entonces, en el año 2015 se dejó de hacer la nivelación de estudios de todos los privados. Al hacer el examen del temario, porque ese temario se gana con 60 puntos. Entonces, las personas al hacerse el examen ya alcanzaban lo que es, por ejemplo, su acreditación, número de registro y su aval. Aquí en Guatemala se ha dado a la tarea a que se menosprecie a la gente. Yo en este teléfono poseo las pruebas donde ahorita acabo de pasar el sistema de vacunación de las Américas. Y realmente, les digo algo, no hay recurso humano. Yo no gano ni un centavo con el Ministerio de Salud Pública y pertenezco a lo que es el voluntariado en salud del Ministerio de Salud. No tengo ni un sueldo. Pero tengo a mis integrantes que hoy me acompañan acá. Ellos anduvieron tocando puertas con el megáfono. Y disculpen. Estoy vacunando. Y da lástima. La desnutrición es tan cruel porque da lástima para mí. Ahí están las imágenes. ¿En dónde fui a meterme? En la tomatera, en la terminal. Me dio lástima, me dio sentimiento el haber visto que Guatemala necesita de nosotros. Y nosotros no tenemos esa oportunidad de darle a Guatemala lo que tanto necesita, lo que es un recurso humano. Yo deseo, por favor, señor Ministro, para mí es un honor el estar acá, aquí con ustedes. Que se tome en cuenta que se le dé seguimiento a este tema, que no se quede acá. Ya que anteriormente con la Comisión de Salud en el Congreso, aquí tengo las pruebas también. Aquí está el licenciado Gerber Pérez, donde él me manda la carta de trabajo. Y aquí están las fotos también, donde estuvimos luchando nosotros. Y quedamos en nada. Porque dice que, se dice, que aquí me dicen que en este caso había un total como de 600 personas que se evaluaron. Y solamente 114 fueron las que ganaron el examen. ¿Por qué fue? ¿O cuál es el motivo? El motivo fue que las personas privadas tienen que estudiar su temario porque todos, ese temario está evaluado por cinco manuales de lo que es de la Escuela Nacional. Entonces ese temario no hay pierde. La gente pues no puede perder el examen si ha estudiado su manual. Entonces es importante. En este caso, hoy, hoy, me acompañan enfermeras del Centro de Salud de Santa Rosa. Aquí las tengo. A ellas también, por no estar avaladas, ellas salieron de la Escuela Municipal de Enfermería. Y es un diploma simple y automáticamente, ¿qué es lo que ha pasado? También tenemos el caso de SOSEP. Aquí está el caso SOSEP. Que le dan un lapso de un año a las personas. Si no se avalan, pierden el contrato y no las vuelven a contratar. Entonces, yo creo. Vamos a pedirle, bueno. Entonces, con lo que ha escuchado, señor ministro, ¿con quién nos podemos abocar? ¿A quién delega usted para que podamos llevar este tema? Avales y contratos que se van a vencer porque hay gente que está ya trabajando. SosEP, pero que si no avalan este diploma, no van a poder continuar trabajando y van a ser destituidos. Pero tienen un año para avalarlo, pero no ven cómo se avanza con la avala. ¿Con quién podemos hablar? ¿A quién nos delega usted? Al licenciado Manuel García. ¿Pero alguien que siente el Departamento de Recursos Humanos? Sí, me lo pasa, por favor, Recursos Humanos. Vamos a citarlo aquí y con alguno de ustedes que nos apoyen. No lo den, no lo den, no lo den. Me lo pasa aquí. Porque si no, el ministro, pobre que no va a tener paz. Entonces, nos lo delega él entonces. Yo lo voy a convocar para la próxima semana junto a un diputado. De la bancada para que le demos seguimiento al tema y nos den la ruta, el cronograma, de cómo hacer los avales de sus credenciales académicas. Le agradezco, señor ministro, la delegación de esta persona para que le demos seguimiento al tema y van a estar ustedes informados de los avances que se tengan con él. Muchas gracias, señor ministro. Ministro, un tema importante. Pues aquí se aprobó la ley de trasplantes. Y es una buena ley que llevaba mucho tiempo sin surgir a la vida, pues está ahí. Pero de nada sirve la ley si no le estamos dando la atención correspondiente a las personas que logran un trasplante. Y aquí me refiero al tema del suministro de los inmunosupresores. La gente no tiene acceso. Y hay que garantizarlo. Es decir, el ministerio necesita darle atención a la gente. No puede ser que la gente solo tenga una temporalidad específica. Si no, ¿para qué los trasplantamos? La gente, y nosotros le damos acompañamiento a la gente. Y nos ha dicho eso, que no tiene acceso al tema de los inmunosupresores. Otra vez caemos al tema del presupuesto. Es un presupuesto grande que hay, ministro, y hay una subejecución en muchas entidades públicas. Yo no sé si el ministro de Finanzas se dio por vencido. Es increíble que se vayan a perder alrededor de 8 mil millones de quetzales, más, casi 200 mil millones de quetzales, por no tener techo presupuestario. Si el dinero está ahí. Pero también ha sido mucha la incapacidad del ministro para gestionar esa ampliación. Pero hay mucha subejecución en muchas unidades ejecutoras del Estado. Llámense ministerios. Hay que empezar a tocar las puertas. Cualquier apoyo que se necesite en gestiones de presupuestos, estamos nosotros a la orden. No podemos extendernos más. Ya nos extendimos más de los presentes de Estado. Tenemos que hablar del funcionamiento de la DRIS. Hay muchas críticas. Cómo se ha venido funcionando. Pero vamos a hacer una situación específica para eso. Nosotros tratamos de citar lo menos posible a los ministros. Sabemos que tienen mucho trabajo. Vamos a citar a la gente en particular. Si usted dedique a su trabajo, le vamos a hacer llegar parte de la información que tenemos. Para que se te desvine de depurar esto. Ojalá que lo del convenio de UNOPS se haga realidad. Lo de estos reglamentos que hablamos. En el departamento de regulaciones hay que ver qué es realizar. Hay que limpiar todo lo que hay que limpiar. Y hay que agilizar todo lo que hay que agilizar. Porque mientras más medicamentos estén a disposición de la gente. Le agradecemos mucho. Venga, buen día. Perdón, el Estado Chiqui iba a hablar. Sí, voy a hablar porque ya me enojaste. Sí, es que somos un bloque compañeros. Entonces, si solo es para hacer fotos con el señor ministro. Que se va a volver mi ministro favorito. Porque desde agosto nos vamos a ver todas las semanas ahí en el Congreso. Porque yo admiro su optimismo, compañeros y compañeras. El tema es que el Ministerio de Salud Pública y de Estado Social. Hoy por hoy está quedando a deberle a la población guatemalteca. Yo tuve que interponer una acción constitucional de amparo. Que me otorgaron el amparo provisional. Por esa inacción que se vio. No solo el ministro. De algunos viceministros como el de atención primaria. Y otros directores de diferentes instituciones. Sobre todo el tema de las DRIZ. Temas de hospitales. Esa inacción no llegó a tener hoy por hoy. Un amparo provisional. Que hoy lo que le voy a pedir al señor ministro. Es que sienta a los equipos. Y que le digan cómo. ¿Va a responder el ministro o va a responder usted? Entonces. Para que entonces usted nombre un equipo. Que le va a dar seguimiento a esto. Ahorita con este amparo no necesita ni siquiera la ampliación presupuestaria. Porque el ministro de finanzas está obligado a dotar de los recursos. Que sean necesarios para poder atender la crisis hospitalaria. Que se está viviendo hoy por hoy. No solo en hospitales. Centro de salud. Centro de atención permanente. Yo fui a la maternidad. De zona 13. Por ejemplo. Donde están dando sopas de vaso. Para las mujeres que acaban de dar a luz. Incluso eso parece una zona desierta. Porque pareciera ser que no tiene una directora. Que realmente se ponga a atender a la población. Y así le puedo enumerar una serie de lugares. A los cuales yo esperaría que su viceministro de atención primaria. Pueda ir a ver. A visitar. No todo está en los despachos de los viceministerios. Y no todo está en el despacho ministerial. Incluso yo los tuve que citar para el día de mañana. Ojalá alguien llegue. Porque a veces cuando llegan tampoco llegan a las reuniones. Al centro de salud de Santa Lucía, Cozumalhuapá. Vaya a ver esa situación. Incluso los ladrones se le están metiendo a donde estaban las instalaciones pasadas. Pregunte cuántos accidentes han habido. Enfrente de donde tienen actualmente el centro de salud de Santa Lucía, Cozumalhuapá. Cuántos han tenido que ser trasladados de afuera. Del centro de salud de Santa Lucía para el hospital de Escuica. Pida esos datos señor ministro. Y que su equipo realmente le pase la información como es. Para que después usted no dé datos erróneos como los del gemelo 2. Que ni siquiera le habían pasado correctamente. O del hospital de referencia. Usted indicó públicamente que era el hospital Roosevelt. Cuando en realidad era el San Juan de Dios. Y se lo digo porque yo tuve que ir a buscar el cadáver de este niño. Por irresponsabilidad del exdirector. Y que alguno de esos usted está nombrando hoy. Los nombró como interinos. Busque un nuevo director. Ya no eche mano de la gente que esté ahí del hospital. Si realmente usted quiere aportar a la red hospitalaria. Ponga buenos directores. Ponga buenas directoras. Me complació escuchar el tema de que usted le quiere entrar a la parte. La parte administrativa. Empiece destituyendo gente de recursos humanos. No de la planta central. Sino que de los hospitales. Empieza a depurar gerentes. Empieza a depurar toda la parte administrativa. Como se hizo en el hospital Roosevelt. Y ahí quizás se va a poder. Yo no sé si realmente el problema es de presupuesto. O el problema es de malversación de fondos. Que ha habido en los hospitales. Y en las direcciones de áreas de salud. Sobre todo por esas redes clientelares. Que se han conformado. En todos estos niveles. Cosas que algunas no son de su responsabilidad. Otras que son responsabilidad de sus equipos. Porque al final de cuentas. Hay quienes ya han estado. En el sistema de salud trabajando. En direcciones de áreas de salud. Han estado ocupando. Y en algún momento. Creo que también en el ministerio. En el despacho ministerial. Sería bueno hacer una depuración. Porque todavía hay alguna gente. Del ex ministro Coma. Ahí. Atendiendo algunas gestiones. Todavía en el ministerio. Yo más que preguntarle. Solo quería hacer esos comentarios. Y pedirle. Que para el día de viernes próximo. Pueda enviarme a la oficina. El plan de cumplimiento. Del amparo provisional. Que me otorgó la Corte de Constitucionalidad. Y de las gestiones que vaya a hacer. O que esté haciendo. En favor de. En el ministerio de finanzas. Para no tener que pedir la debida ejecutoria. Como ley corresponde. Que eso sería lo que procedería. Si en este caso no se cumple. Este. Amparo provisional. Y por eso le decía. Que espero que no. Tendremos que ver todas las semanas. Ahí. En el congreso. Igual. Como la otra ministra. Mi otra ministra favorita. Que se convirtió desde hoy. La señora. Yasmín de la Vega. Entonces. Espero no tenerlos que ver por ahí. Pero. Era eso. Señor ministro. Pedirle. En concreto. Que me pueda mandar. Para el próximo viernes. El plan. De cumplimiento. De el amparo provisional. Y pues. Digamos. Y pues. Lamentar. Que el presidente de la república. Al final. Él mismo indica en sus memoriales. Que es usted. Que tiene que darle cumplimiento. Al tema de garantizar el derecho humano. A la salud. Eso fue lo que él respondió. En su memorial de. Respuesta. En las. 48 horas. Gracias. Comercio. Mire ministro. El. El. El amparo otorgado. Al. Al diputado. Chica. Eh. Más que una obligación. Vean ustedes. Como un instrumento de apoyo. Para el ministerio de salud. Usted. Oye. Con el amparo. Con el ministro de finanzas. Mirada. Chulo. Necesito que cumplamos esto. Y él está obligado. Y estás obligado a ponerme los recursos. Hasta el presidente. Está obligado. Así es. ¿Verdad? Entonces. Eh. Tienen ahí una. Una herramienta. ¿Verdad? Porque. Bueno. El tema del amparo. Es bueno. Para garantizar el derecho. A la salud. ¿Verdad? Puede sonar muy etéreo. ¿Verdad? Pero. Eh. Él nos está hablando. En toda la situación. De la necesidad. De adoptar de más recursos. Ahí tiene una herramienta. Allá. ¿Verdad? Vaya con el ministro de salud. Si no. Se le va a tener que solicitar. La vida ejecutoria. Para que el ministro de. De finanzas. ¿Verdad? Eh. Le otorgue al ministro de salud. Los recursos correspondientes. Bien. ¿Voy nos estamos? Bien. Muy buenos días. Hasta el próximo. Guajate bien. Y bien. Hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión. Que pueden dejar acá abajo. En la cajita de comentarios. Dicho esto. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.